Señora El viento dice que vieron al guerrillero Puede ser un obispo, puede y no puede Puede ser solo el viento sobre la nieve Sobre la nieve, sí, madre, no mire Que viene galopando Manuel Rodríguez Ya viene el guerrillero por el estero Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pobae Pasando por Rancagua Por San Rosento Por Cauquenes, por Chena Por nacimiento Por nacimiento, sí Desde Chiñigüe Por todas partes viene Manuel Rodríguez Pásale este clave ¡Vamos con él! Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero En Tiltí lo mataron los asesinos Su espalda está sangrando Sobre el camino Sobre el camino, sí ¿Quién lo diría? Él queda nuestra sangre Nuestra alegría La tierra está llorando Vamos callando Vamos callando Me puse a correr mundo por viejo anhelo Que es deseo profundo en todos chilenos y ayayas Que es deseo profundo en todos chilenos y ayayas Yo dejé mis amigos y he andado en el guano Pero ya tengo ganas de ir pa' mi tierra, si ayayas Me puse a correr mundo por viejo anhelo, si ayayas Yo salí desde Chile con ilusiones Porque viajar alegra los corazones y ayayas Yo salí desde Chile con ilusiones y ayayas Los corazones sí, y me da pena Hace años que ando ausente tierra chilenos y ayayas Como todo chileno, soy pa' de perro Mi palomo se me ayayas Tras una jaulada Tras una jaulada Dejando vacío el nido Y a mi alma descontada Mi palomo se me ayayas Dime por qué palomo anda ahí volando Si sabés que tu rancho ahí te está esperando Dime por qué paloma ahí anda volando Se está esperando sí, allá en la loma Pasó el día mirando, ay, mía sol Anda, vuelve pa' lo maldido Ay, que no te olvido Qué bonita va Qué bonita, qué bonita Qué bonita va Con su polla y tal viento Con su polla y tal viento que linda va A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta del rancho al atardecer Qué bonita va Qué bonita va Qué bonita va Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor Cuando está contigo saber reír Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Este pobre amor se me va a morir Que bonita va Mi amor Mi amor Mi amor Te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tu no estas Mi amor Cuando esta contigo sabe reir Sin ti Este pobre amor se me va a morir Que bonita va Que bonita va Que bonita va Que bonita va Que grande que viene el río Que grande que van a amar Que grande que viene el río Que grande que van a amar Si lo aumenta el llanto mío Como grande no ha de estar Si lo aumenta el llanto mío Como grande no ha de estar Río, 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 río Devolverme el amor mío Devolverme el amor mío Que me canso de esperar Que triste susurra el viento Parece ausencia llorar Parece ausencia llorar Que triste susurra el viento Parece ausencia llorar Si él escucha mi lamento Como triste no ha de estar Río, 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 río Río, río, río Devolverme el amor mío Devolverme el amor mío Que me canso de esperar Río, 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 río